Trabajar en la tele. ¿Te le he visto en la neguita edad? Uy, es riquita. Trabajar en la tele. ¿Te le he visto en la neguita edad? De igual, otra pasación. Pasar frío en invierno y calor en verano. Esta cañera, quiero el sango de siete. ¡Qué bien os lo pasáis en la tele! ¿Qué de otra pasación de este televista, ne? ¡Qué jorra! ¿Trabajar en la tele? Es... Depender de las audiencias cada mañana. ¿Te le he visto en la neguita edad? Audiencia en mente y sincera. Y eso es quitar. Demasiado caro. Gariz diegiano. Laboraría. Le falta bien. Erritmo, jaldad. Erritmo, faltan bien. Le sobran chistes. Chiste merkegeixo. ¿A tu coso hiloa? ¡Chao, riquiado! ¿Trabajar en la tele? Obitarte con jatea. Es con el bocadillo. ¿Campoate cogea bai? Baina barro hau chiqui. ¿Qué tal, aire? Pero lo curioso es que... Peguera no la vida en la sangre. Acheguin tu buburelana. Nos gusta nuestro trabajo. Muy joven. Jatohon jadadad. Nos gusta nuestro trabajo. Acheguin tu buburelana. Sí, pero que lleguen ya las vacaciones, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!